Bueno, hoy día comenzamos con este corto tutorial. Hoy día vamos a aprender lo que es, número uno, crear puntos aleatorios en Argies, ya sea de un shape, de un raster, en base a una área delimitada, y luego en base a eso vamos a asignar coordenadas UTM, con las que ustedes estén trabajando, y finalmente vamos a extraer datos raster de las capas que necesitamos estudiar, evaluar, analizar, investigar. Para el presente estudio yo tengo aquí lo que es esta capa de la erosión hídrica actual de la cuenca de Roirpa, entre otros factores que ahorita voy a sacar a los datos raster, y para calcular el número de puntos o la muestra para mi prueba de hipótesis, lo que yo tengo que hacer es aplicar una fórmula, en este caso estoy aplicando el muestreo aleatorio simple, en base a una población finita y una variable cuantitativa, por lo cual, si quieren eso en otro video les muestro como se hace la fórmula, yo para este efecto de este ejemplo, me sale que mi número de puntos o muestras tiene que ser 384, así que comencemos con el paso uno, vamos a Art Toolbooks, vamos a Data Management Tools, vamos a Sampling, y donde dice aquí Create Random Points, crear puntos random, doble clic y tenemos que elegir, ¿dónde queremos que salga? a ver, vamos a buscar, vamos a buscar, ¿qué nombre? En esta parte tenemos que delimitar el área de estudio Que en este caso es la cuenca Ilpa 19 Sur Ese es mi límite Y aquí tenemos que poner el número de puntos En este caso viene por defecto 100 O bueno, porque más antes utilicé 100 puntos Y lo cual me observaron mis jurados Así que en base a la fórmula debería estar bien ahora sí 384 puntos, ya que mi población es grande Toda la superficie de la cuenca Ilpa Y nada, damos en OK Y esperemos a que cargue los puntos Bueno, a veces los puntos se guardan, solo que no se cargan En este caso vamos a buscarlos Ok, aquí apareció ya, genial Y bien, ya tengo aquí mis puntos Número 2, vamos a observar esos puntos A ver dónde están Aquí están Abrimos tabla de atributos Y vemos, ¿no? Se crean los puntos, pero no tenemos más información Únicamente los puntos y ya En este caso queremos asignarle coordenadas X y Y Para lo cual vamos a R Toolbox En este caso es el nuevo Data Management Tools Ok, aquí es Entramos a Features Y donde dice Añadir coordenadas X y Y Doble clic Seleccionamos la capa de puntos que acabamos de crear Únicamente OK Y vemos que en la tabla que teníamos antes estaba vacío Ya tenemos, ya no, lo que es el este Coordinadas este Y coordenadas Y Suficiente para mí Ya tengo para ubicarme ya Mis puntos Donde están georreferenciados Ahora sí La parte 3 Que es Extrair datos, ¿no? Para lo cual Vamos de nuevo a R Toolbox Cerramos Data Management Tools Nos dirigimos a Special Analyst Tools ¿Dónde están? Aquí está Special Analyst Tools Vamos a buscar lo que es Extraction ¿Dónde estás? Aquí en Extraction Y donde dice Extract Multi-Balued Points Ahí doble clic Y bien, ¿no? Seleccionamos los puntos En donde dice Input Point Features Y las capas a raster que queremos De las capas que queremos Nos extraer esos datos Para mis muestras Yo tengo 4 objetivos básicos, ¿no? Bueno Con la capa que estamos aquí Sería con la erosión actual 1 Después quiero Lo que es Este El factor R Que es el factor de Erosividad Del método USLE Quiero ver cómo está En los mismos puntos Esos datos Quiero saber Cómo está el factor topográfico LS Dependiendo del método USLE El factor K Que es factor de rodabilidad Y el factor C Que es el factor de cobertura digital Ya Tengo 5 datos Que quiero extraer Sus valores raster Acá vamos a buscar Donde queremos que salga Bueno Ahí mismo En la misma tabla Se va a extraer Así que Únicamente OK Y hagamos que Esta herramienta Haga su magia Y listo Aunque si está aquí No sé por qué salió error aquí Cuando yo veo que claramente Tengo todo En erosión actual Tengo mis datos En lo que es El factor de R Erosividad El factor LS Topográfico El factor K Que es la erodabilidad Y el factor C OK Ya tengo mis datos Entonces Únicamente queda extraerlos No guardarlos Vamos a Data Export Data Elegimos donde queremos Que se guarde ¿Dónde estaba más antes? Tengo tantos archivos Que me pierdo Ya Estaba en el número Aquí creo que estaba Puntos aleatorios Ya Export Out Sharp File Si está bien Sharp File OK Ya está guardado Y bueno ¿Qué más? Yo quiero ahora Este Esto quiero analizarlo En un Cuadro Excel ¿Qué es lo que hago? Tengo que todo seleccionarlo Aquí es Entramos aquí En el primer ítem Seleccionar todo Ya está Copiar selección Vamos a lo que es Una tabla de Excel Y le damos En pegar Y listo Ya tenemos aquí Para analizar Y para también Utilizarnos ya Diferentes softwares De estadística Como el SPS El Matlab Etcétera Ya podemos analizar Y bueno Eso sería todo Saludos amigos Y cuídense Nos vemos en futuros videos Ya pronto haré un super video Sobre Cómo Se puede desarrollar La metodología Usle Para cualquier Cuenca geográfica Eso ya Unos días Así que cuídense Nos vemos Bye bye Cuenca geográfica